El negro más cumanchero que conocí en La Habana Se llama José Belén, José Belén Santana El negro más cumanchero que conocí en La Habana Se llama José Belén, José Belén Santana Siempre andaba de fiesta Con la camisa almidona Y la cintura bien suelta Para bailar y gozar El negro más cumanchero que conocí en La Habana Se llama José Belén, José Belén Santana Se llama José Belén Se llama José Belén José Belén Santana Ay Belén, Belén, Belén José Belén Santana Ay pero qué negro más cumanchero José Belén Santana Ay pero Belén, Belén, Belén José Belén Santana Ay pero qué rico baila este negro José Belén Santana Ay pero Belén, Belén, Belén José Belén Santana Ay pero qué rico baila mi negro José Belén Santana José Belén Santana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!